El domingo 8 de febrero en horas de la tarde, el conjunto de Galaxia, equipo de Iguazú que milita en la quinta categoría del fútbol argentino, cayó en condición de local antesportivo El Dorado por 3 a 1 en el marco de la tercera fecha de la zona 71 del Federal C, donde el equipo rojo de Villa Alta con la derrota quedó prácticamente al borde de la eliminación. Si bien faltan tres fechas para que culmine la primera fase, debe ocurrir un milagro para que el equipo galáctico clasifique a la próxima instancia. Quien hizo un análisis del encuentro, luego de finalizar el mismo, era el volante correntino Matías Mesa. Otra vez, si no te digo, como te digo, no tenemos ni siquiera un poquito de suerte que pique en algo y que entre en la pelota, pero ha sido el fútbol, se gana con goles, no con merecimiento. Bueno, cambiaron la actitud en el segundo tiempo, con un resultado adverso 2 a 0, tuvieron más chances, hicieron el descuento, y bueno, después en el final marcaron el gol de contragolpe ellos. Y sí, por lo menos se dejó la actitud, que es lo último que perdé, y bueno, vamos a seguir trabajando por lo que queda. Ahora, ¿qué les queda? Ya están prácticamente eliminados del certamen, ¿qué es un milagro? Por lo menos, sí, como es decir, un milagro, pero por lo menos vamos a dejar bien parado el equipo antes de donde se pueda. Bien, ¿cómo te sentiste en Iguazú? ¿Venís de Corrientes? ¿Cómo te vio el grupo, la ciudad? Bien, adaptándome a poco, pero bien, gracias a Dios, un buen grupo, y así que estoy contento. ¡Gracias!